Muy pero muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a Palabra de Leuco. Efectivamente tiene razón Nicolás Guignac y nuestro compañero. Hoy tenemos un invitado muy especial. Usted sabe lo que yo valoro a mis columnistas, creo que son el mejor en cada uno de los puestos. Adriana Amado es la que más conoce de medios de comunicación. El profesor Martín Tetaz, profesor de la Facultad de Economía. El licenciado Andajasi, psicoanalista, uno de los escritores que más vende en la Argentina y en otras partes. Pero hoy tenemos un invitado que vale la pena. Es un intelectual de Fuste, es Loris Zanatta, así se llama. Muy buenas noches y gracias por venir. Muchas gracias. Es básicamente profesor de historia de la Universidad de Bologna, pero yo lo defino como el que más sabe y el que menos calla de las relaciones entre el populismo y la iglesia. Enseguida vamos a conversar con él y por supuesto con los columnistas de este programa que tanto valor tiene. Pero déjeme que le cuente cómo estoy mirando la actualidad con la mayor honradez y con la mayor honradez intelectual posible. Mire, yo sostengo que la iglesia le hizo la cruz a Macri, pero de entrada le aclaro que cuando hablo de la iglesia es para simplificar periodísticamente el concepto. No hablo de los millones de fieles, honestos, ni de los sacerdotes o obispos que se pasan la vida predicando el camino de la honradez y el combate contra la pobreza. Frente a ellos me saco el sombrero. La patria está llena de sacerdotes y laicos que como buenos cristianos orientan sus rezos y sus acciones concretas para ayudar a resolver los más graves problemas nacionales como son la indigencia y el hambre que fueron multiplicados por la corrupción de Estado. Esto hasta ahí es así. Muchos llaman al Papa Francisco el Papa peronista, claro, es por su formación en la agrupación derechosa, setentista y peronista de Guardia de Guerra. Ahí conoció a Roberto Pajarito Grabois, el padre de Juan, el chavista provocador. Hay una foto que se transformó en una postal cuando el Santo Padre recibió sin ganas, sin sonrisa y con cara de pocos amigos al presidente elegido democráticamente por 13 millones de argentinos. Ahí lo podemos ver, ahí está el Papa Francisco, fíjense ese rostro. Ahora, todo lo contrario de la calidez y el afecto con que él escribe sus cartas a Eve de Bonafini o trata a Milagro Sala y en su momento lo hizo con el caballo Suárez, un pistolero, un ladrón que por suerte ahora y por ahora está preso. El caballo tenía su oficina tapizada de fotos, bendiciones y rosarios del padre Jorge y hasta su radio se llamaba de esa manera. Ahí lo estamos viendo también con Cristina y con el Papa Francisco el caballo Suárez. Ahora, ni hablar del histórico encuentro de los muchos que tuvo Cristina y el cuervo Andrés Larroque. ¿Se acuerdan cuando lo hizo aparecer con la camiseta de la Cámpora? Mire, en dos palabras, nunca la iglesia argentina o su conducción tuvo mejor relación con el peronismo y nunca tuvo tan mala onda con la coalición no peronista que encabeza Macri. Esto es así a todo nivel, en todos los niveles. Los curas villeros que hacen un trabajo y de poner el cuerpo y de combatir la droga tan espectacular y positivo están repletos de militantes peronistas a imagen y semejanza del padre Carlos Mujica. Otros, más a la izquierda todavía, no tuvieron siquiera vergüenza en repudiar la presencia de la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, en la ceremonia de beatificación de Mons. Enrique Engelelli. Le recuerdo que el obispo fue asesinado en La Rioja, donde actuó el general de Cristina, del ejército de Cristina, César Milani, durante el terrorismo de Estado. Y que Michetti era una niña que además siempre militó en agrupaciones católicas y tuvo una gran relación pastoral y de afecto, tanto con Jorge Bergoglio, cuando era cardenal en Buenos Aires, como con el padre Rafael Brown. Sin embargo, un grupo del movimiento por los pobres, un movimiento de los curas en opción por los pobres, levantó una bandera que decía, Michetti, el gobierno nacional insulta la memoria de nuestros mártires. Estamos viendo las banderas. Y este cura, ultra K, llamado Francisco Paco Oliveira, se acercó a Michetti y le invitó a que se retirara del lugar, porque dijo que Angelelli había sido asesinado por oponerse a políticas similares a las de su gobierno. Usted no debería estar acá. Eso le dijo el padre Paco Oliveira a la vicepresidenta de la Nación. La verdad, un gesto insólito, cargado de odio y de ignorancia, porque igualar al criminal de lesa humanidad, Jorge Videla, con un presidente democrático que nunca mató una mosca, es un despropósito típico de un fanático. Fue tan irracional todo, que el obispo de Avellaneda, Lanús Rubén Frasia, lo sancionó al cura. Y luego denunció que Oliveira lo combatía desde las tribunas que le ponían las Madres de Plaza de Mayo o el Instituto Patria, donde reside ideológicamente Cristina. Podemos ver esas imágenes, de hecho ya las hemos visto, pero el Papa Francisco fue moviendo sus piezas del ajedrez y armó un directorio de la Iglesia Argentina a su imagen y semejanza. Designó a muchos de sus compañeros de ideas justicialistas, como Monseñor Oscar Ojea, por ejemplo. Ya contamos que Francisco tiene como mano derecha, en todo el sentido de la palabra derecha, a Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, que organizó un congreso sobre las mafias con Hugo y Pablo Moyano. Aclaro que según el cartel que se leía atrás, el encuentro era contra las mafias. Fue en un local de los camioneros, más o menos como hablar de la virginidad en un prostíbulo. Sánchez Sorondo también es un protector de Juan Grabois, al que la ministra Carolina Stanley le da 100.000 planes sociales por mes. Escuchó, 100.000 planes sociales por mes, más otros 80.000 para sus aliados de la corriente clasista y combativa de barrios de pie, que son conocidos popularmente como los Cayetanos. Obviamente, por San Cayetano. Ellos suelen decir que el único jefe que tienen vive en el Vaticano. Bueno, ese dinero, ese dinero, sí, es verdad, una parte sirvió para la ayuda de algunos comedores y algunas cooperativas, pero básicamente permitió fortalecer el aparato movilizador que corta calles y rutas y tiene como principal enemigo a Mauricio Macri. No hay muchos antecedentes de gobiernos que hayan alimentado con fortunas a sus propios opositores, a los más serriles. Es que hay integrantes de Cambiemos, como Carolina Stanley, como Esteban Burrich, la propia María Eugenia Vidal, que son católicos activos de toda la vida y que aman al Papa Francisco. Y muchas veces esa fe, que es muy comprensible, son gente muy respetable a los que acabo de nombrar, pero esa fe a veces los lleva a disimular o a minimizar los encontronazos que el sumo pontífice tuvo y tiene con el macrismo. De hecho, la mismísima María Eugenia Vidal tuvo que soportar que en su propia cara el obispo Jorge Lugones le diera un sermón y un reto por la falta de sensibilidad social. Dijo que él veía que se construían cárceles pero que no se construían hospitales. A su lado estaba Monseñor Oscar Ojea, estaba Carolina Stanley, bueno Lugones también es de una familia peronista, es tío de Mariano Bruera, el hermano del ex intendente de La Plata que está preso por corrupción, por supuesto. Y además Lugones, Monseñor Lugones había apoyado fuertemente el paro de la CGT por esos días. Vale la pena recordar cuando Monseñor Lugones le dice a María Eugenia Vidal, tal vez una de las dirigentes más austeras, más honradas que tiene la Argentina, que le falta sensibilidad social. Hermanos y hermanas que están perdiendo el trabajo, y esto a nosotros también nos sensibiliza de una manera especial, por eso creo que está bien los verbos, estar y hacer, pero me parece que falta el sentir, la sensibilidad social que necesitamos nosotros. Bueno, le falta la sensibilidad social, el sentir, le dice a las dos funcionarias mujeres, ¿no? ¿Sabe qué pasa? Hay infinidad de situaciones de este tipo a lo largo de estos años, infinidad. No quiero cansarlos contando y mostrando imágenes una tras otra, de hecho no mostramos, porque ya lo mostramos tantas veces al Cuervo Larroque con la camiseta de la Cámpora al lado del Papa Francisco, pero en Salta, este fin de semana, ocurrió una de las situaciones más polémicas. El arzobispo Mario Carnelo, en plena misa por la fiesta del milagro, que congregó a una verdadera multitud, una multitud impresionante, sacudió al presidente Macri con un reproche sobre la pobreza. Casi como si estuviera en campaña electoral, la máxima autoridad del clero provincial lo desafió. Le dijo, Mauricio, llévate el rostro de los pobres, mientras levantaba la voz, como en un acto proselitista. Otro sacerdote de la misma diócesis días antes, había reclamado que se declarara persona no grata al jefe de Estado. Insisto, que me parece que la preocupación por los pobres siempre es bienvenida, pero la forma en que el obispo le hizo una zancadilla al presidente fue muy chocante. Macri se quedó callado, sorprendido, aplaudía un poco apichonado. No se pierda este video. Cuando empezó usted que dijo, voy a luchar por la pobreza cero, ¿qué le puede decir Salta ahora? Le da rostros a las pobres. Por eso, Mauricio, has hablado de la pobreza, llévate el rostro de los pobres. Los pobres son dignos, son argentinos, y son respetuosos, y merecen que nos pongamos de rodillas delante de ellos. Bueno, cada uno pensará lo que quiere. Yo les cuento con franqueza, ¿no? Para mí fue una actitud entre demagógica y oportunista, porque no era el lugar, ni la ocasión, ni el tono. Sobre todo porque Monseñor Carrielo no está en condiciones de tirar la primera piedra, ¿eh? Por varios motivos. Primero porque hace varias décadas que las provincias más pobres están gobernadas por verdaderas dinastías del peronismo, y que muchas de ellas tienen un funcionamiento típico de los señores feudales. No se recuerda que Monseñor le haya dicho algo sobre la pobreza estructural, ni el rostro de los pobres a los gobernadores justicialistas, varias veces reelectos en muchos casos. Salvo que el obispo de Salta crea que la única responsabilidad por el drama de la pobreza, en la Argentina, es del presidente Macri, que todavía no gobernó ni cuatro años, frente al peronismo que gobernó el 50% de los últimos 65 años en la Argentina. ¿Cristina no tuvo nada que ver con el tema de la pobreza? ¿Ménem no tuvo nada que ver? ¿Dijo algo Monseñor cuando Cristina dijo que había 5% de pobre? Una mentira monumental, grande como una iglesia. ¿O cuando Aníbal desbarrancó a Aníbal Fernández al plantear que en Alemania había más pobres que en la Argentina? ¿O cuando Axel Kicillof, el candidato a gobernador, dejó de medir la pobreza porque dijo que era estigmatizarlos? La verdad que si Macri se tiene que llevar los rostros de la pobreza de Salta, por una orden no muy divina, no muy divina del obispo, hay otros que también deben recibir su cuota parte de responsabilidad. Me parece que hay que tener un poco más de equilibrio, de prudencia. También hay que tener un lugar moral para apelar a semejante cobardía discursiva. Monseñor Cañelo tiene muchas explicaciones que dar ante la justicia. En un ratito nada más, en un ratito, Federico Andajasi, mi compañero, nos va a contar una historia terrible de curas violadores y narcos. Y además los antecedentes de su actuación, la de Monseñor Cañelo, durante el asesinato de María Soledad Morales en Catamarca, esos antecedentes no han sido los mejores. Todos recuerdan, y si no les recuerdo yo, el coraje de la hermana Marta Peloni para denunciar el crimen de los hijos del poder y de la complicidad de ese asesinato de la dinastía de los Hadi. Fue una tarea titánica acompañada por una multitud en silencio y rechazo al horror de Estado Provincial. Mario Antonio Carnielo, hoy obispo de Salta, entonces dirigía el diario de la Curia en Catamarca y puso su línea editorial al servicio de los victimarios y del poder económico y del poder político de Catamarca. Esas imágenes emocionan, esas marchas de silencio del pueblo catamarqueño reclamando justicia para una chica pobre, asesinada, violada, como María Soledad Morales. Ahí están sus dignos padres peleando por justicia, porque vayan detenidos y porque sean castigados los culpables. En aquella época, Monseñor Cañelo, no parecía estar demasiado del lado de los pobres como la familia Morales. Tampoco a la hora de encubrir curas pedófilos como Rubén Agustín Rosa Torino, Rubén Agustín Rosa Torino, que abusaba de gente humilde que tenía tanta pobreza como ofendios. Se editan de ajá y les va a dar los detalles. Les recomiendo que no se lo pierdan porque son dignos de una novela de terror, de una novela negra. Mire, haciendo un ejercicio de especulación, lo reconozco, los periodistas también especulamos, conjeturamos, imaginamos escenarios. Y de cierta fantasía, cuando lo vi a Macri, sin respuesta, pensé qué reacción hubiera tenido un presidente como Raúl Alfonsi. Un gallego calentón con huevos y con formación política que en su momento ocupó el mismo púlpito que Monseñor Medina para contestarle una agresión de su homilía. No sé si muchos se acuerdan. Monseñor Medina fue confesor de los dictadores y Alfonsi fue un abogado de la familia de los presos, de los presos políticos y de los familiares de las víctimas de las desapariciones. Alfonsi, enojado porque Monseñor Medina lo acusó de corrupción, se subió al púlpito y le contestó desde el mismo púlpito. Un recuerdo histórico. Yo solicito también públicamente que si alguien de los presentes conoce de alguna coima o de algún negociado, haciendo honor a los hombres que murieron por la patria, haciendo honor a nuestras mejores tradiciones que aquí han sido señaladas, lo diga y lo manifieste concretamente. No hay nada que precie tanto el presidente de la nación como la honradez en los procederes del gobierno. Yo le agradezco, Monseñor Medina, sus conceptos y quiero darle una tranquilidad. Estamos transitando el camino de la patria grande, con el esfuerzo y el sacrificio, como dije, de muchos, poniendo por delante el futuro que queremos para nuestros hijos. Vamos agrandando nuestra patria. Vieron ustedes cuando Alfonsi lo llama a uno de los colaboradores, a uno de los sacerdotes, y le dice que él también quiere hablar después de Monseñor Medina y contestarle porque era el presidente de la nación. Y le contesta si alguien tiene alguna denuncia de coimas para hacer, porque él había sugerido corrupción medina, que le haga en este momento, diciendo y hablando de la honradez que es conocida por todo el mundo. Alfonsi murió igualmente pobre y humilde que cuando llegó al poder. Ahora, en este caso de Salta, el presidente Macri puso la otra mejilla. Pero su compañero de fórmula, Miguel Ángel Pichetto, puso las cosas en su lugar. Dijo que ese obispo, descortés, había dicho una tontería y una exageración. Y antes había criticado por no salir a la iglesia, porque la iglesia no salió a repudiar la toma de los shopping o los bloqueos de los country. Aseguró que se trata de una sobreactuación para quedar bien con el Papa Francisco. Lo dijo en este canal anoche con Joaquín Morales sola. Creo que el debate social está abierto. Si la iglesia opina que hay hambre, yo opino que no hay hambre. No hay hambruna como en el África subsahariana. Creo que es una exageración. Y si ellos se meten en el terreno de la política social y opinan, yo también opino. Si hay un arzobispo que dice tonterías, yo tengo derecho a opinar públicamente que dice tonterías. Ese arzobispo de Salta. Podría haber dicho, podría haber hecho una referencia a la pobreza. Lo podría haber hecho en el tono de la iglesia. En la referencia directa al presidente. En un tono pastoral, social, donde la iglesia está con los pobres y está bien que esté con los pobres. Y ese es el mensaje del Papa. Está bien que esté con los pobres. Ahora, cuando hacen referencia de tipo personal, me parece que eso es una descortesía. Es como lo mismo el cura que habló antes que el presidente Macri fuera, que lo calificó de persona no grata. ¿Al presidente? Al presidente Macri. Eso salió publicado en todos los medios nacionales del país. Clarísimo. El candidato vicepresidente de la nación, ¿no es cierto? Dijo lo que no dijeron otros hombres de cambio. Fue él el encargado seguramente de responder. Ahora, nadie fue tan irrespetuoso para decirle a Monseñor Carnielo, Mario, llévate el rostro de la pedofilia, de la corrupción o de la protección a los Adi. Nadie fue tan irrespetuoso para contestarle con otra falta de respeto. Hubiera sido como poner el grito en el cielo. Le doy mi palabra y le doy mi palabra al señor Federico Andajasi, que ha trabajado y ha investigado sobre un caso que es estremecedor. E insisto, le recomiendo que no se lo pierda. Adelante, Fede. Mira, Alfredo, yo venía trabajando este caso desde hace un tiempo. Lo vengo siguiendo muy de cerca. Y te digo que se van a sorprender. Se van a sorprender porque parte de esto que voy a contar parece sacado de una serie de Netflix. ¿Quién es el arzobispo de Salta? Monseñor Carnielo, Mario Carnielo. Bueno, muchos argentinos tal vez escucharon hablar de él por primera vez ahora, justamente, a raíz de este acto, que además hay que decir que él mismo fue quien invitó a Macri y a la primera dama, digamos, a presenciar esa misa. Y le dijo, efectivamente, palabras textuales, lo escuchamos todos, por eso, Mauricio, has hablado de la pobreza, llévate el rostro de los pobres. Muy bien. No está mal que el presidente tenga presente la cara de la pobreza, me parece que está muy bien. Ahora bien, yo me pregunto, ¿con qué rostros debería cargar Mario Carnielo? Y ahora lo vamos a ver. Estos casos que te voy a contar sucedieron en Salta. Y tienen como protagonista a religiosos salteños, acusados y sancionados, además, por abuso sexual, pero no solo. No solo. Te vas a sorprender, Alfredo. Lo que te voy a contar realmente parece salido de la televisión. Sería muy divertida esta serie de Netflix si no fuera porque, además de los abusos por parte de estos religiosos, también hay vínculos con el narco mexicano y concretamente, personalmente, con el Chapo Guzmán. Carnielo es arzobispo del Arquidiócesis de Salta desde 1999. O sea, conoce muy bien el panorama religioso de Salta. Y ha sido señalado como encubridor y fue de hecho llamado a testificar por la justicia en casos verdaderamente sorprendentes. Veamos algunos, nada más. Cuando se detuvo al violador, digámoslo con todas las letras, al violador, el cura Emilio Raimundo Lamas, bajo el cargo de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido, además, por un ministro de culto reconocido y por la guarda de dos menores que asistían a su parroquia, uno de ellos, Monaguillo. Y estos son testimonios con nombre y apellido. Juan Carlos García, cuando era menor, fue abusado por este cura. Carla Fernández Morales, era menor y era niño, además, y luego asumió identidad femenina. ¿Y saben qué hizo Carnielo frente a estas denuncias? Que, insisto, están en la justicia y muchas de ellas ya con sanción. Se negó a entregar al fiscal las actas del juicio eclesiástico, el que antes había sido sometido Lamas, y que, por supuesto, hubiera colaborado para esclarecer estos aberrantes hechos de violaciones y vejaciones a menores. Y Carnielo, ¿cómo justificó esta negativa de colaborar con la justicia? Bueno, se basó en un acuerdo que hay entre... Escuchá, porque es impresionante. Acuerdos que hay entre el Vaticano y el Estado argentino que le permiten a la Iglesia evitar las leyes argentinas. Algo así como una extraterritorialidad. Increíble. Y me pregunto, las caras de los chicos salvajemente violados, ¿no le impidieron al arzobispo salteño encubrir a este colega Lamas? Y este otro caso que te voy a contar es realmente increíble. Vos hablabas de este cura salteño, que además es salteño, Agustín Rosa Torino. Sí. Escuchen esto porque es increíble. Está imputado, además, por abuso sexual ultrajante, agravado por ser ministro de culto. Las víctimas son dos exnovicios y una monja de su propia congregación. Ahí lo estamos viendo, ¿eh? Lo estamos viendo en pantalla. Rosa Torino. Ese es el señor que está allí. El señor de Barba. Ahí está. Exactamente. Bueno, el señor Rosa Torino creó, de hecho, una congregación, él mismo, que se llama Instituto Disípulos de Jesús de San Juan Bautista, que además, este cura Rosa Torino se ocupó de llevar a México. ¿Cuál era el interés de Rosa Torino, digamos, de fundar, digamos, una sede en México? Bueno, miembros de esta misma congregación testificaron en primera persona y revelaron un entramado que tiene que ver con el lavado de dinero del narcotráfico del cartel de Sinaloa, del Chapo Guzmán, que usaba como pantalla la actividad de la congregación de Rosa Torino. Y acá viene lo más fuerte. Los ex novicios, escuchen esto porque es impactante, contaron cómo el cura, en una virgen, en una estatuilla de la virgen de Guadalupe, ustedes saben la devoción que tienen los mexicanos por la... Claro. Bueno, había recortado la base de la virgen, una virgen hueca, y llenó la virgen con fajos de dólares para sortear los controles de los aeropuertos, para traer ese dinero de México a Buenos Aires. Pero además, estos mismos seminaristas contaron que el cura les pedía que trajeran fajos de dinero en su ropa interior. Una congregación de 20 personas vino de México, cada uno traía 20 mil dólares, o sea, la cuenta da un millón de dólares, más o menos, en un solo viaje, en un solo viaje. Es tremendo, y esto insisto, con nombre y apellido, por ejemplo, Juan Manuel Bo, se llama Cristian Contreras, dijeron que se movían en grupos muy numerosos, y todos ellos llevaban dinero dentro de estatuillas religiosas. Claro, podemos reforzar diciendo que no se trata de un comentario de una persona en un café. No, no. Son todos temas judicializados con expediente, con declaración y con testimonio de la justicia. Absolutamente, y son temas que están actualmente en curso en la justicia. Y según estos testimonios, te digo, por cada viaje se llevan aproximadamente un millón de dólares. Y los religiosos, además, Rosa Torino en persona, bendecía a los narcos. Y uno de los testigos, ex seminarista, cuenta que un señor de bigotes le dio en la mano, así como el dinero que tenía en los bolsillos... Y el cambio. ...50 mil dólares para reparar la iglesia. ¿Quién era este señor? Porque después lo vio en los diarios. El Chapo Guzmán, en persona. En persona habla de estas reuniones de Rosa Torino con el Chapo Guzmán personalmente, que usaba a sus propios... A ver, esto no es contra la iglesia ni contra los religiosos, al contrario. Acá se trata de ver cómo estos mismos tipos que se dicen religiosos, abusan de menores religiosos, usan como mulas a sus propios... A sus propios fieles. Entonces yo me pregunto, ¿podía el arzobispo Carnielo desconocer lo que ocurría en la congregación salteña de Rosa Torino? Digo, él era la máxima autoridad de Salta. ¿Realmente él desconocía todo esto? Porque, además de todo esto, esto está en la justicia. Bueno, lo acusan de encubrir. Está acusado el mons. Carnielo de encubrir a este personaje. Sí, 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 claro, tiene varias acusaciones. Ahora, ¿por qué decidió no colaborar con la justicia en su momento? Después sí, es una suerte de descargo cuando era tarde y mal. Así que yo me pregunto, ¿por qué esas caras de esos chicos parecen no enternecerlo al cura ni sensibilizarlo? Pero sí parece que la tierna carita de Monseñor Rosa Torino parece que lo sensibiliza más que la de las víctimas que sufrieron ultrajes. Lo dice el señor Federico Andajasi y tiene papeles, expedientes para probarlo. Pero hoy tenemos la gran posibilidad de consultar, insisto, a quien yo creo es quien más sabe y quien menos calla de estas relaciones entre el populismo y la iglesia y estas situaciones. Entonces, nuevamente le doy la bienvenida, el origen, le pregunto una primera impresión de todo lo que ha visto. Hay algo que lo ha sorprendido especialmente, hay algo que le llamó la atención y después le quiero pedir su opinión respecto de estas cosas proyectadas desde Italia donde usted reside, ¿no? Sí, bueno, para empezar muchas gracias por invitarme, estoy feliz de estar aquí. Y segundo, lo que más me ha sorprendido es que todo esto no es nada nuevo. O sea, me ha sorprendido el hecho que para quien como yo estudia la relación entre política y religión, iglesia y política en la historia argentina, bueno, bajo nuevas formas, nuevos personajes, pero estamos viendo una dinámica muy antigua y lamentable. Primero parece un viaje, no sé, a la época de Sabonarola, a la época, no, algo más contemporáneo, a las repúblicas islámicas. O sea, la autoridad religiosa que tiene la pretensión de dictarle la línea, de definir el perímetro moral a las autoridades elegidas por el pueblo. Son cosas que, la verdad, en un país moderno, laico, con el Estado de Derecho, no deberían existir. En cambio, es un tema, un problema patológico de la historia argentina. La restauración de la nación católica, bueno, tiene fecha de comienzo, que es el 4 de junio del año 1943, y desde entonces siguió siendo hegemónica. Y yo creo que tenga mucho que ver, tanto con la debilidad institucional de Argentina, que es un gran problema de la historia argentina, porque, claro, en un sistema político donde hay una autoridad moral que pretende ejercer una hipoteca sobre las instituciones representativas, es muy difícil que esas instituciones se consoliden. Pero yo diría más, y yo creo que la clase dirigente argentina, si la hay, una clase dirigente laica, debería dar una batalla cultural. El tema de la pobreza, sobre el que la iglesia, o la mayoría de la iglesia, o de los sacerdotes y obispos que acabamos de ver, el tema de la pobreza es un tema sobre el que la iglesia no puede especular demasiado. Yo creo que una iglesia tan influyente, porque la iglesia ha sido muy influyente en la historia argentina, no solamente durante los gobiernos peronistas, sino que durante todos los gobiernos militares también. Bueno, y la idea de la iglesia, su enaltecimiento de la pobreza, su demonización del mercado, su demonización de la afirmación individual, tiene mucho que ver con la decadencia de Argentina. ¿Cuáles son los países que tienen mayor éxito económico, que por lo menos han combatido mejor la pobreza? Son esos países donde el espacio religioso se ha separado del espacio político. Aquí no, es un problema pendiente de la historia argentina, del que pocos hablan, porque todos pensamos que el problema es la economía, pero la economía, yo digo siempre, es la fiebre, es la síntoma, pero el problema es más estructural. Y yo creo que depende de la necesidad de aprender que el Evangelio no es un manual de macroeconomía, no es un manual de ciencia política. El obispo de Salta no sabe cómo se elimina la pobreza, no tiene la menor idea, hay mucha literatura al respecto, hay muchos expertos, son laicos, la iglesia debería respetarlo y hubo una época al final de la dictadura en que lo respetó. Yo me acuerdo la carta pastoral, iglesia y comunidad nacional al final de la dictadura que parecía introducir una autocrítica por parte de la iglesia y el aprendizaje que la iglesia tiene un rol y los representantes políticos tienen otro. Hoy está volviendo atrás la Argentina, está caminando para atrás. Yo creo que tener un Papa, uno puede pensar lo que quiera, gustarle o no gustarla, pero dada la historia de la relación patológica entre el poder político y religioso en la Argentina, en la Argentina tener un Papa argentino no ayuda. No ha ayudado. Y bueno, ahí le quería preguntar dos cosas, digamos, entre lo que predica habitualmente el Papa Francisco desde siempre, también quiero decir, en beneficio del Papa, que predica con el ejemplo, está la austeridad y casi el combate contra el progreso individual. No existe el progreso individual, no existe la posibilidad de mejora personal, eso que podríamos llamar movilidad social ascendente y crecimiento, como han hecho nuestros abuelos y nuestros padres. Eso por un lado. Y por el otro lado, el hecho de que él sea jesuita, ¿en qué influye, en qué potencia o multiplica esta relación y esta patología, como usted la llama, Loris? Las dos cosas. Empezamos por el jesuitismo. Bueno, la Compañía de Jesús es una construcción histórica extremadamente compleja y plural y conflictiva también. Con muchas líneas internas. Muchas líneas siempre las hubo, pero no me cabe la menor duda que la historia de la Compañía de Jesús, desde su comienzo, en 1540, es la idea de restaurar el reino de Dios en tierra. Entonces, a lo largo de las diferentes épocas, su idea es que, finalmente, el orden político y social deseable es un orden basado en la religión. Y, bueno, por eso hay una tendencia clerical tan fuerte. Lo que estamos viendo aquí en esas imágenes que tú presentaste, la verdad, es una imagen de un clericalismo que, en el mundo occidental, está muy superado en casi todos lados. Y, bueno, no casualmente nosotros tenemos jesuitas en el comienzo de todos esos fenómenos populistas que piensan restaurar el reino de Dios en tierra. El peronismo, el castrismo, el sandinismo, el chavismo. En todos, en el comienzo, están los jesuitas. Y, bueno, con respecto a la pobreza, bueno, si los valores en que se basa esta influencia clerical son la santa pobreza, como decían los jesuitas de la edad de los guaraníes, la santa pobreza. Así como decía el mismo Bergoglio en los años 70, la clase media, o sea, aquellos que lograron salir de la trampa de la pobreza son una clase colonial. Si el pobre es la imagen de Cristo, ¿cómo puede un país basado en esos valores salir de la pobreza? Si de ellos era el reino de Dios. Si de ellos era el reino de Dios. Tal cual, de manera que la verdad es que es una profecía que se autorealiza, ¿no? Si un país vive del valor de enaltecer la pobreza, la pobreza hay que respetarla, hay que respetar los pobres. Pero yo creo que un programa de un gobierno, de un gobierno que es independiente del poder religioso, un programa es darle la oportunidad para emanciparse como personas, como personas, no son un grupo, no son un pueblo, no son los humildes, personas sin caras. La gente sale de la pobreza uno a la vez, si tiene la oportunidad. Y si hay buen gobierno, si se crea la riqueza que se puede distribuir, bueno, entonces muchos saldrán. Pero si la política económica es el evangelio, y es la parábola de los panes y de los peces, bueno, llegará el día en que no hay panes, no hay peces, y hay un montón de pobres. Bueno, es la historia de la Argentina. Es interesantísimo lo que usted plantea, Lori. Le hago una pregunta, ha estudiado tanto usted esta historia, y esto que usted ha dicho, que usted cree que no nos ayuda a los argentinos para separar la Iglesia del Estado, la presencia de un Papa argentino. ¿Cómo definiría usted, cómo calificaría el papado de Jorge Bergoglio, del Papa Francisco? ¿De qué manera lo definiría en sus aspectos principales? Yo, si lo miro desde un punto, si lo miro de cerca, yo tengo también coincidencias, porque especialmente en el marco europeo, si se trata de combatir el populismo de derecha, como se lo llama de forma simplificada, o sea, la forma xenófoba, yo estoy de acuerdo con el Papa. Seguro. Si se trata de hacer una política de apertura a los migrantes, yo también estoy de acuerdo. Pero una vez más... El diálogo interreligioso... Todo bien, pero una vez más, también estas políticas, la política de la migración, no se puede hacer con el Evangelio. El Evangelio debería ser una enseñanza moral para los creyentes, pero el Evangelio no es la ley del Estado. Y hay problemas complejos que las instituciones democráticas deben gobernar según su lógica. Que es la lógica de la política, no la lógica de la religión. Entonces, uno que ve, que al llegar el Papa, que uno guste, que como yo acabo de decir, que esté de acuerdo o menos con alguna de sus planteos, con sus posiciones, pero al tener esta posición, de acuerdo con la cual el Evangelio finalmente es una escuela o un sistema de valores que pasa por encima de las leyes positivas de los estados, ¿qué pasa? Que la religión se politiza y la política se transforma en lucha religiosa. Y si uno mira el Estado de la Iglesia en este momento, bueno, la Iglesia católica, y lo digo lamentándolo, está en una condición de fractura enorme, de fractura enorme. Y eso le pasa todas las veces que, bueno, la Iglesia pretende restaurar un régimen de cristiandad, basar el orden positivo sobre el Evangelio. No funciona. Debería haberlo aprendido. Y muchos han aprendido. Muchísimos han aprendido. En la Argentina, por su historia, mucho menos. Si usted me permite, Loris, que tengo otra mirada editorial respecto de la grieta. Esto que se está hablando de cerrar la grieta, que por supuesto luego lo voy a convocar para conocer su opinión también, ¿no? Yo creo que la grieta no cierra con los corruptos y los golpistas adentro. ¿Qué significa cerrar la grieta? Bajar los decibeles de la discusión ideológica. Evitar todo tipo de insultos y descalificaciones. Buscar consensos mínimos y administrar con racionalidad y sin agresiones los disensos. Bueno, en eso estoy de acuerdo. Ninguna familia, ninguna empresa, ningún país puede crecer sin cohesión. Para desarrollar con inclusión y en forma igualitaria a la Argentina, necesitamos todos tirar para un mismo lado y no ventear la energía en peleas fratricidas. En eso estoy de acuerdo. Son necesarios los acuerdos de Estado, pero no todos pueden participar de ese proceso de reparación de las heridas. La condición previa es que queden afuera los corruptos y los golpistas. El cierre de la grieta no puede hacerse sobre la base de la impunidad. No se puede hacer borrón y cuenta nueva sobre los que cometieron graves delitos. Eso sería edificar la realidad sobre pilares de barro. Eso sería un engaño y que una vez no haya juicio, una vez más no haya juicio, ni castigo, ni condena para los ladrones de Estado y los autoritarios que no respetan la ley ni la Constitución. ¿Se entiende? Mire, le doy un ejemplo bien de actualidad. Yo no quiero cerrar ninguna grieta con Julio De Vido. Por ejemplo, no tengo nada que hablar con un delincuente que fue ministro de planificación de coimas lavados y afines del cártel de los pingüinos. De Vido y los corruptos y golpistas no pueden tener un lugar en la mesa junto a dirigentes honrados y los que proponen fortalecer una democracia republicana e inclusiva. Cerrar la grieta con De Vido es igual a impunidad y a libertad para robar y enriquecerse ilícitamente. La señal sería nefasta para la sociedad. Si no hay premio ni castigos, no hay un país posible hay que recordar que De Vido se presentó como primer candidato diputado por la provincia de Buenos Aires en la lista del fascista Santiago Cuño y sacó apenas 20.200 votos. Algo así como el 0,20% del padrón. Un fracaso y un papelón que habla del rechazo que provocan estas figuras. Con ese señor no hay grieta que cerrar. Hay que cerrar bien las puertas del calabozo para que no salga, para que pague por sus delitos porque De Vido fue responsable de crímenes de lesa indignidad. Es el autor material. Pero está claro que la autora ideológica fue Cristina. Fue tanto el océano de dólares sucios que robaron que alcanzó para todos y todas. De Vido robó para él y para su familia. De Vido robó para la corona de reina Cristina y sus compañeros de celda. Ellos también robaron. La relación entre Cristina y Don Julio la verdad que nunca fue buena. Se despreciaban mutuamente. Pero eran socios en los negociados y en las trampas. Miren, en su momento Don Julio quiso renunciar. Y Cristina como una madrina de la mafia le dijo de acá solamente te vas preso o con los pies para adelante. ¿Se entiende, no? Yo, Cristina, te hago meter en cana o te hago matar. No anduvo con vueltas. La exitosa abogada que nunca ganó un juicio y lo perdió varias veces. Cristina todavía, todavía hoy, no emitió una palabra, un sonido gutural, ni un emoticón, ni un tuit a favor de De Vido. Fue un desafuero realmente impresionante en aquel momento. Los diputados camporistas, ahí estamos viendo los números, lo dejaron solo y ni siquiera bajaron al recinto aquel día aciago para el arquitecto del sistema de corrupción. Ahí estamos viendo el momento histórico. De Vido perdió la votación para desaforarlo por 176 a cero. Eso don Julio no se lo olvida más, ¿no? Jamás en su vida y Lali, su esposa, hace responsable de eso a Cristina, de la cual fue muy amiga. Tal vez por eso Cristina dijo que no pone las manos en el fuego por De Vido, pero de nada vale que corra, ¿no? El incendio va con ella. Yo con ellos no cierro la grieta, cierro la puerta, me cuido los bolsillos. Estos muchachos de Cristina y Cristina no dejaron delitos por cometer, fueron el gobierno más corrupto de la historia democrática. Lamentablemente hay muchos artistas, defensores de los derechos humanos, universidades, que insisto, lamentablemente fueron utilizados como partícipes necesarios de varias estafas de ese tipo. Algunos se dieron cuenta y huyeron a tiempo, se eyectaron. Pero otros hoy siguen levantando las banderas de Cristina porque sueñan convertir a la Argentina en la Venezuela chavista. Esa sería una novela negra. Negra y sucia como la plata que robaron y lavaron con debido corrupción. Con estos corruptos y golpistas no hay acuerdo posible. Solo que se sometan a la justicia, eso es lo que corresponde, con debido y los cientos de debidos que hubo durante más de 12 años de Cristinato. Yo no quiero cerrar ninguna grieta. Nos separa un abismo de honradez y ética republicana. Fíjese, este malandra de Estado como amado Vudú. Con él tampoco quiero cerrar ninguna grieta. No tengo nada que hablar con semejante atorrante de Estado. La Cámara de Casación ratificó el fallo que lo condenó a 5 años y 10 meses de prisión por coimas, negociaciones incompatibles con la función pública por apoderarse de la fábrica de billetes la empresa Chicone. Hay que cerrar una grieta con un delincuente de esa calaña. Repito, cerrar bien la puerta del calabozo para que no se escape. Lo mismo digo de los magnates sindicales mafiosos que están presos. Estos patoteros millonarios acaban de ser embargados por 1.300 millones de pesos y le han descubierto mansiones, yates, autos de alta gama y verdaderas fortunas de dinero negro. Ahí le estamos viendo. Fíjense los autos de los defensores de los trabajadores, ¿no? Estoy hablando con nombre y apellido del Pata Medina, del Caballo Suárez, de Marcelo Balcedo, de Hermes Juárez que ahí está saliendo, de Mauricio Saillen. Mauricio Saillen, el cordobés, estuvo ayer Alberto Fernández en Córdoba pidiéndole al hijo de Mauricio Saillen que se baje porque está quinto en la lista de diputados nacionales. ¿Y qué le dijo el hijo de Saillen que está preso? No, yo no me bajo, yo soy candidato a diputado. Es decir, que aquellos que voten en Córdoba en la lista de diputados del peronismo es probable que hagan diputado a este señor que también ha sido copartícipe de las cosas que hizo su padre que hoy está preso. Hay gente que está fuera de la ley y la democracia los debe castigar con todo el peso de la ley. Es una grieta para siempre con estos tipos. Entre estos tipos vos y yo hay algo personal como dice Joan Manuel Serrat con los fanáticos autoritarios e integrantes del futuro Ministerio de la Venganza yo no quiero cerrar ninguna grieta. Eben de Bonafini se cansó de acusar a Macri y a Vidal de ser poco menos que una especie de nazis y asesinos de la dictadura y llamó a copar la Corte Suprema y sin embargo apoyó al general César Milani que sí cometió crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado. Por eso dos jueces tuvieron que apelar argumentos despreciables e inmorales y profundamente antidemocráticos para hacerlo zafar de una de las causas. Dieron como legales las detenciones ilegales de un gobierno absolutamente ilegal. Y en las últimas horas por conveniencia electoralista de los Fernández Ebe de Bonafini llamó poco menos que a que metan presos y repriman a Palos a Néstor Pitrola y a Nicolás del Caño. Dos dirigentes trotskistas los diputados son claramente radicalizados son trotskistas pero su ideología en esa ideología no se les conoce vinculación con casos de corrupción como los que sí tienen que explicar ante la justicia como la estafa Eben por supuesto como la estafa de la Universidad de las Madres o las del mal llamado sueños compartidos que fueron claramente pesadillas que mancharon sus pañuelos blancos con la mugre negra de la corrupción. Mire ningún dirigente de ultraderecha se atrevió a decir que hay que cagar a Palos y meter presos a los dirigentes trotskistas en cambio Ebede Bonafini sí. A los Pitrola y a los del Caño nunca los llevan presos ni les pegan a la gente siempre los más pobres porque no van adelante ellos no es como cuando nos pegaban a las madres que nos llevaban a toda la comisión primero. Bueno bueno increíble ¿no? increíble lo que puede ser una camiseta partidaria y una anteojera ideológica podría hablar pero quiero aprovechar la presencia de Loris de Loris Sanata con la experiencia que usted tiene de la historia Loris y además del estudio del peronismo y de la historia de la Argentina ¿de qué manera podríamos nosotros aspirar a salir de esta situación de división? ¿de qué manera se puede tratar de encontrar nuevamente un camino en común entre la mayoría de los argentinos? Bueno claro que yo una respuesta no la tengo y no la puedo tener pero volvemos a las consideraciones que hacíamos antes o sea el tema de la separación de las dos esferas religiosa y política vuelve a ser fundamental pero ¿qué es al final de cuentas la grieta? no es que es algo que alguien se inventó en algún momento y entonces todos un día con buena voluntad la cerramos es precisamente el problema de esta separación que nos se dio y entonces la grieta se supera cuando todos los actores de la sociedad y de la política comparten reglas comunes reglas comunes después pueden odiarse entre ellos pero tienen un fundamento que está en la ley positiva pero si alguien se levanta y dice yo tengo la verdad en nombre del evangelio mi pueblo es el pueblo de Dios y ustedes son la antinación el antipueblo la clase colonial esta es la grieta en la historia argentina desde siempre y volvemos a esto en un sistema democrático nadie puede ponerse arriba de los otros en nombre de una verdad absoluta la democracia nace precisamente de la separación de las dos esferas esta es la la modernización y cuando uno escucha las imágenes que tú mostraste hoy la verdad uno se recuerda porque la revolución constitucional la revolución científica la revolución industrial no nacieron en el mundo hispánico católico sino que nacieron en el mundo anglosajón y protestante porque la verdad de eso estamos hablando la grieta es hica de todo esto hay que entenderlo y cuanto más pronto se entienda mejor será sino la grieta no se cierra porque tres personas se sientan alrededor de una mesa y dicen bueno portámonos bien no es así que funciona la historia Federico Andajás si mi compañero le quiere hacer una pregunta Loris si aprovechando el honor de tenerlo a Loris Anatta yo tengo la impresión a veces de que los argentinos estamos como muy enfrascados en esta relación del Papa con Cristina del Papa con Alberto si le hace carita sonriente a Macri si le pone una expresión se juntan y me parece que hay una grieta dentro de la iglesia en este momento que los argentinos no estamos viendo y los protagonistas de esa disputa son la cara visible por lo menos Monseñor Viganu ex embajador del Vaticano en Estados Unidos y el propio Papa Francisco y se da una paradoja porque los sectores conservadores de Estados Unidos por ejemplo están en contra de esta línea supuestamente más tolerante del Papa Francisco hacia los homosexuales hacia los divorciados pero la paradoja ¿cuál es? que esos sectores conservadores son los que hoy denuncian los abusos por ejemplo los de Teor McCarrick y acusan al Papa de encubrir esos abusos pareciera que hay como una ruptura entre lo que vemos acá y lo que se ve en el mundo ¿qué se ve en el mundo de la iglesia? no es cierto yo siempre lo digo y los amigos argentinos se sorprenden ¿no? visto desde Europa Papa Francisco es el abanderado del progresismo y en Italia por ejemplo donde el Papa tuvo una fuerte presencia en la formación del nuevo gobierno llamámoslo para simplificar de centro izquierda en Italia al Papa se lo ve desde los sectores laicos y a veces no religiosos como efectivamente un defensor del progresismo es que yo creo que en realidad no es tan sorprendente o sea la visión jesuita a la que yo ha sido referencia o sea la idea del reino de Dios en tierra que claro que hoy no puede expresarse de forma pura como en el pasado estamos en la modernidad pero es muy inclusiva es extraordinariamente inclusiva el Papa desde su visión típica del jesuitismo quiere incluir a todos en cambio el catolicismo más tradicionalista piensa en una iglesia que ya vive como minoría en un mundo secularizado que defiende por lo tanto una doctrina mucho más pura desde su punto de vista por supuesto entonces mucho más conservadora pero la paradocia es que es más laica o sea que hay una separación entre la idea del progresismo que esencialmente de tipo social y la laicidad del Estado que es de tipo esencialmente político interesante Adriana Adriana Amado también quiere preguntar si me gustaría saber a qué atribuye que tardamos tanto en Latinoamérica de incorporar la palabra populismo para discutir estas cuestiones y por qué una academia que en teoría es laica marxista en contra de la religión acepta esta política atravesada por religión ¿será tan laico el marxismo? ¿y será tan laico el marxismo latinoamericano? yo no creo finalmente yo lo he estudiado mucho y no yo por lo que veo todo el marxismo en realidad y yo puedo decirlo con experiencia personal yo soy hijo de una familia comunista y mi papá era un obrero comunista y venía de una región blanca muy católica de Italia y él claro como obrero comunista no iba a la iglesia claro porque me decía yo ya tengo mi iglesia que era el partido comunista es decir el marxismo y el comunismo es una herejía cristiana y si se fijan los grandes movimientos comunistas nacen en los países católicos en Inglaterra y en Estados Unidos nunca ha habido un gran partido comunista en Francia en Italia y en España en varios partidos en varios países latinoamericanos ha habido o grandes movimientos marxistas comunistas o bueno acá también los grandes movimientos populistas se encontraron en el marxismo el universalismo antiliberal de los años 60 y 70 y su meca era Cuba y Cuba es un orden confesional cristiano es una misión jesuita y por lo tanto que decían el socialismo es el orden más parecido al evangelio el peronismo especialmente el peronismo de Eva Perón el castrismo el chavismo el sandinismo repito todos los los populismos latinoamericanos se han concebido a sí mismos como el nuevo cristianismo y lo dijeron no es una extrapolación mía palabras de ellos y es así efectivamente creo que esto explica mucho interesantísimo yo estoy pensando estos personajes de los que estamos hablando nefastos que están dentro del sistema dicen que están pero es para mejorarlo o lo utilizan para esconder sus objetivos ¿sabe por qué? yo me pregunto ¿hay un diálogo posible con los que quieren cambiar la constitución para poner la justicia al servicio de una camiseta partidaria pingüina y de la impunidad de Cristina y su banda? ¿se puede dialogar con los que quieren censurar periodistas y someterlos a la esclavitud como intentaron hacerlo durante 12 años? la Conadev del periodismo esto de auditar las notas periodísticas para ver si tienen una operación psicológica adentro o no digo son los que acusan a Daniel Santoro nuestro compañero de hacer operaciones políticas o los kirchneristas que hacen circular afiches por la red con la cara de 15 periodistas a los que acusan de operadores están señalados con fotos y a todos los enemigos ¿quién garantiza que alguno de estos 15 periodistas 14 porque han sido tan nefastos han sido tan nefastos que han colocado a un colega que ha fallecido que es el compañero Julio Blanc que trabajaba aquí en TN son 14 periodistas que están vivos ¿quién garantiza que alguno de ellos no sea castigado por una paliza o cosas peores? ya pasó y puede volver a pasar ahí están Luis Majul Fernando Niembro está María Julio Oliván Carlos Pañi Seferino Reato Jorge Lanata Alfredo Leuco quien les habla Santiago del Moro Marcelo Longobardi Alejandro Fantino Mónica Gutiérrez Joaquín Morales Solá Luis Novares Eduardo Van Der Koy ¿quién organiza? ¿quién garantiza que esto no incite a la violencia como fue en su momento cuando escupían los afiches de la verdad con los que atentan contra la libertad de prensa tampoco hay que cerrar ninguna grieta si a ellos lo único que les interesa es silenciar al periodismo es silenciar al periodismo bueno le voy a decir una cosa le doy mi palabra pero primero quiero escuchar las últimas reflexiones queremos sacarle el jugo a Loris que bueno vive en Italia profesor en la extraordinaria en la histórica Universidad de Bolonia es profesor de historia y viene cada tanto a la Argentina a dar también algunos cursos en la Universidad de Bolonia de qué manera ha venido mucho a la Argentina habla castellano a la perfección Loris podría pasar tranquilamente por un argentino encima ya me enteré que es un gran admirador del básquet y de la selección argentina y ha seguido muy de cerca todo lo que tiene que ver con el básquet qué impresión se está llevando ahora qué cosa novedosa le llamó la atención en la Argentina cultural desde lo político desde lo económico que no haya visto antes o insistimos en la repetición de los mismos errores es que a mí me gustaría por el cariño que le tengo a la Argentina que para mí la verdad es como una segunda casa son 30 años que viaja entonces me gustaría contestarte Alfredo que veo novedades que veo un horizonte diferente que hay una dinámica pero te digo la verdad yo como historiador que estudia la Argentina tengo la impresión que más o menos con actores diferentes el guión se repite el guión se repite y eso me preocupa me preocupa para el futuro porque me parece una sociedad estancada y lo veo en las personas que veo que conozco que encuentro los amigos los conocidos encuentro una gran amargura una sensación de que no hay salida de que eso ya lo vimos y que se repite de otra forma y en cambio yo que tengo la suerte por el trabajo que hago de viajar bastante en el mundo bueno aunque cueste aunque haya dificultades generalmente cuando viajo también a Latinoamérica veo bueno que son países que cambian que se modifican que van para adelante y aquí como si ya fuera un déjà vu y ahora se habla que va a cambiar el gobierno que probablemente gane un gobierno peronista y todos nos preguntamos que va a pasar porque los peronistas van a tener sus internas y eso lo preocupa a todo el mundo porque no se sabe como derivarán esas internas en fin ya se vio miles de veces y sería lindo que los candidatos dijeran que van a hacer exactamente con quien lo van a hacer por qué y en cambio veo que se juega con cartas cubiertas y la relación entre el electorado y los elegidos sigue siendo un poco opaca y eso me preocupa y un poco me da tristeza te digo la verdad le hago la pregunta más difícil de todas escuché ahí clarito que usted dijo yo amo a la Argentina me duele mucho ¿por qué? ¿por qué ama a la Argentina? ¿por qué quiere a este país? no sé no hay una razón moral no voy a encontrar digamos no voy a hacer melodrama o a ponerlo en lo sentimental o en lo moral no yo soy una persona muy irracional no que forma parte de mi vida todo comenzó por azar pero el azar tiene importancia en la vida en la vida de todos y el azar me llevó acá y esto me llenó una parte relevante de mi vida y por lo tanto sería realmente cínico de mi parte que esa parte de mi vida no formara parte de mis sentimientos de mis emociones de manera que de ahí viene de ahí viene de los afectos que tengo aquí y de muchas cosas ¿cuántos libros publicados tiene Loris? más o menos no lo conté creo que siete puede ser siete libros publicados está preparando uno me han dicho yo no quiero decir más detalles porque no quiero revelar ningún secreto pero está preparando uno que va a ser un ruido internacional muy fuerte si quiere decir algo y si no guardamos el silencio porque no no mi libro ya está entregado a la editorial italiana y también a la editorial aquí en la Argentina y es una biografía de Fidel Castro que yo la trabajé por años años un gran trabajo de mucho sacrificio y que va a ser Fidel Castro el último rey católico el último rey católico tal cual extraordinario Loris para nosotros ha sido un verdadero orgullo tenerlo aquí en el programa le agradezco mucho que nos haya hecho la diferencia de venir gracias a usted y cada vez que venga a la Argentina está invitado este es su casa muchas gracias muy amable muchísimas gracias bueno no nos queda otra que irnos a la pausa pero yo quiero saber cuál va a ser el plan económico de Alberto Fernández desde Melconiana Kicillof por dónde va a transitar Alberto esto lo va a contar el profesor Martín Tetas y los que votaron en forma vergonzosa o vergonzante están avergonzados de haberlo hecho vamos a ver qué ha pasado con el voto con el análisis de medios que hace nada menos que Adriana Adriana Amado ya venimos le doy mi palabra bueno por supuesto que todos queremos saber qué va a pasar con el debate el debate presidencial aquellos que votaron de una manera aquellos que votaron de otra puede cambiar los debates esa actitud toda la información toda la opinión de Adriana Amado mientras tanto si usted me permite le voy a pedir un champán un champancito acá a los compañeros vieron que bueno a raíz de las declaraciones de Alberto Fernández este fin de semana acerca de que bueno era peligroso debatir porque iban a hablar demasiado de la crisis económica se volvió a reactivar el debate del debate y si sirve si no sirve es raro porque más allá de que es ley en Argentina el debate es una herramienta comunicacional electoral indiscutible todo el mundo en Estados Unidos empezó en los 60 después estuvo en Francia en los 70 en Brasil en los 80 España fue la última en los 90 pero ya llevan más de 20 años en todos los países como una herramienta tan fundamental que se puede olvidar de cuál fue la propaganda electoral pero los momentos claves de los debates nunca ¿por qué? porque es el momento en que los candidatos se juntan ¿en qué otra oportunidad los ciudadanos tenemos de ver esos personajes debatiendo de los mismos temas claro en ninguno todos juntos simultáneamente y además es raro que si fuera tan irrelevante si no cambiara el voto de mucha gente especialmente los indecisos no deberían resistirse los que van primero y siempre ocurre que los que van primero en las preferencias son los que les escapan al debate pero acá hay además otra imprecisión que deslizó el candidato y que todos los periodistas se montaron en esa cuestión es acerca de si van a debatir de la crisis económica en el debate y la verdad que no ¿por qué? porque los temas del debate no los establecen los candidatos ¿sabes quién establece los temas del debate? la ley la ley que es una ley de 2016 establece claramente que los temas de debate los establece un consejo asesor que está conformado por miembros de la sociedad civil y académicos de la mayor pluralidad esto ya se conformó hay 18 personas ustedes saben que es la 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 cámara nacional electoral la que está coordinando esto con mucha prudencia porque creo que de todas las cosas que les tocó dirimir la más difícil es convocar a los candidatos y convocar a los equipos asesores que históricamente en todo el mundo es lo más complicado del debate Es decir, sentar a los equipos de campaña y establecer el tiempo que van a hablar cada uno, cómo va a ser el orden, qué van a ser las preguntas, y sobre todo, quiénes van a ser los moderadores, porque te digo, está la fila de gente que quiere moderar, aunque está claro que esta vez no van a poder decir más que ese guión que va a estar consensuado. Hay 18 personas, y acá está... No había que tener un nombre, ¿no? Obviamente, porque ya están en la Cámara Nacional Electoral. Ah, me interesa mucho saber quiénes son esos 12 personas. Están, obviamente, los rectores de las dos universidades que van a participar, el Barbieri de la Universidad de Buenos Aires y Mamarella de la Universidad Nacional Electoral. Después hay un montón de personalidades, dentro de las cuales está Cláter, Delia Ferreira Rubio, Carlos Mach, Eduardo Mazot, Julia Pomares de Cipec, Néstor Esclausero de Fopea, Pablo Sechi de Poder Ciudadano, y Juan Grabois. Mirá vos, Juan Grabois está también. ¿Está bien? Fíjate vos, como que digo, Atilio Borón, también como otro académico. Me parece bien. Está completamente... Todo el espectro ideológico. Está todo el espectro ideológico, y estas personas son las que están proponiendo los temas que van a debatir. Y en este caso, no van a tener posibilidad de llevarlo todo a la crisis económica, porque seguramente aparecerán los temas de educación, aparecerán los temas de... Políticas públicas concretas. Veo ahí que está Julia Pomares, por ejemplo, de Cipec, que seguramente va a querer... Exactamente. Vamos y la invitamos el martes que viene, le decimos a Bati, Julia Pomares, de Cipec. Sería bárbaro que venga. Entonces, fíjate vos que hay como una desinformación acerca de lo que es el debate. Hay una, digamos, como un replanteo. Estamos hasta 2019, todavía discutiendo si sirve, si no sirve. Me parece que ya es indiscutible. Es una ley que hay que cumplirla, además. Aunque no fuera, porque de hecho la ley también... O sea, te permite no ir. Claro. Lo único que vas a tener es la silla vacía. Y la silla vacía representó muchísimo en las historias de los debates para aquellos que no participan. Bueno, en el último estuvo Scioli con la silla vacía. ¿Te acuerdas que finalmente apareció para el Balotage? Pero en el debate previo, el Balotage todavía no era ley y no fue. Y además hay otra cuestión. ¿En qué te han convertido, Daniel? Ese fue el del Balotage. Pero en el anterior no fue. Bueno, pero vos fíjate que muchos de los que se resisten se remiten al anterior debate, el primero que hubo, para reclamar ciertos incumplimientos. Porque la lista de incumplimientos del gobierno de Macri no viene de la campaña política, viene del debate. Entonces, me parece que es mucho más importante que lo que estamos considerando. Pero más allá de los candidatos que obviamente tendrán sus prevenciones, no deja de ser un momento bastante estresante, me extraña que los colegas periodistas cada vez que hacen una declaración se replanteen la validez de esta herramienta de comunicación que ya fue muy importante en la anterior vez, que fue una iniciativa de la sociedad civil. Esta vez que está organizada por el organismo de aplicación electoral, va a ser muy relevante. Sin lugar a dudas, por supuesto, y vamos a estar atentos. Y también va a ser muy relevante, si hablando de economía, qué es lo que van a plantear los candidatos. Por suerte tenemos, contamos con el profesor Martín Tetás, que enseguida nomás nos va a contar cuál es el plan económico, por qué lado, cuáles son las probables medidas, todo lo que podría ser el plan A, el plan de Alberto Fernández, enseguida Martín Tetás. Ya venimos. Efectivamente, lo prometido el señor Martín Tetás. Cuánta gente se pregunta si llega a ganar Alberto Fernández. ¿Qué política económica va a llevar adelante? Mira, Alfredo, buena parte de la incertidumbre de los mercados tiene que ver justamente con que no se sabe. Con que... Esto que decía Loris y que reclamaba recién, que te digo, la verdad me impactó hoy la presencia de Loris, y él decía, ¿por qué no dicen qué van a hacer? Bueno, porque centralmente, justo Loris, que es experto en populismo, centralmente es una contradicción con la propia definición del populismo. La característica central del populismo es que con algún tipo de significante que tiene más una característica emocional que racional, engloba bajo ese paraguas fuerzas que son antagónicas inclusive, o que son por lo menos ortogonales, le decimos en economía, en el sentido que son imposibles de realizar al mismo tiempo. Si vos tenés que aclarar qué es lo que vas a hacer, perdés alguna, y en la economía pasa exactamente eso. Mira, hoy fue muy mencionada en Twitter una conferencia en la cual vino un economista de la Universidad Autónoma de Madrid que se llama Eduardo Garzón, fue presentado por Fernanda Vallejos, entre otros, ¿te acordás? Fue la candidata a diputada nacional número uno en la lista de Cristina, Claro, cuando Cristina fue candidata a senadora. Cristina perdió en la provincia de Buenos Aires en la última elección, y fue la número uno de la lista de diputados, es diputada, por lo tanto, flamante diputada hace dos años. Estamos viendo en pantalla ese tuyo, pero coméntalo. Y realmente fue notable porque hizo una oda a lo que se llama en la academia la teoría monetaria moderna, la teoría monetaria moderna. Es una idea muy simple y muy vieja en Argentina, paradójicamente, que sostiene que en realidad el Estado no hay ningún problema con el déficit fiscal, porque el Estado siempre tiene la alternativa de financiar todo el déficit que quiera emitiendo. Upa. Entonces, básicamente el argumento es, miren, desmitifiquemos el drama de la emisión, acá no hay ningún problema, el Estado es soberano, por lo tanto puede hacer con su moneda lo que quiera, y entonces el problema del financiamiento... ¿Y la inflación? Bueno, ahí vamos. El problema del financiamiento que están planteando todos, que está preocupado el gobierno, que si reperfilo, que si no reperfilo, que el déficit fiscal, porque realmente apareció, hay un problema ahí, apareció en el presupuesto 2020 que acaba de salir, de ser elevado al Congreso, el planteo del gobierno dice, vamos el año que viene a un superávit fiscal de un punto del PBI. Sí. Cuando le preguntaron a la CUNSA cómo iba a ser para llegar a ese punto del PBI, dijo, bueno, esencialmente vamos a recortar más los subsidios económicos. Del otro lado del mostrador, eso quiere decir más tarifas. Seguro. Tarifas aumentando más que la inflación. Pero eso está exactamente en contra de lo que dijo Alberto Fernández en campaña. Seguro. Alberto Fernández dijo que iba a desdolarizar las tarifas en el tramo de distribución ya están desdolarizadas, pero bueno, juega un poco con la ignorancia colectiva. Y dijo que las tarifas no iban a aumentar más que los salarios, o sea que ya está descartando Alberto Fernández la chance de tener superávit fiscal el año que viene. Seguro. Con lo cual tiene que elegir entre dos alternativas. O arregla con el fondo muy rápido y logra reperfilar la deuda. Yo me quedo más tranquilo si hay figuras como Martín Guzmán, por ejemplo, o como Emanuel Álvarez Agis trabajando en esos temas. O va directamente a un escenario en el cual va a tener que emitir para financiar el déficit fiscal. O sea, es corta la frazada. O ajustás, que es lo que piensa hacer el oficialismo, pero si el oficialismo pierde y Alberto Fernández está diciendo que no lo va a hacer, quedan dos caminos. O arreglo rápido con el fondo y reperfilamiento rápido de la deuda para entrar rápido a los mercados financieros y en cualquier escenario eso le va a llevar por lo menos un año. O sea que en cualquier escenario tenés un año, el año que viene en el cual el gobierno va a tener un problema financiero, o ajusta o emite, o ajusta o emite y sale en este contexto una figura muy importante, número uno de la lista de diputados nacionales con Cristina, a decir, nos parece perfecto la emisión, terminemos con el mito este de que la emisión genera el problema de la inflación en Argentina, el gobierno es soberano y puede emitir todo lo que quiere. Por supuesto, está esta dicotomía, esta misma que te digo que en última instancia otra vez a la memoria me venía lo que decía Loris Zanatta, porque no es otra cosa que la idea de multiplicar panes y peces. Digamos, esta idea de que vos de alguna manera podés fabricar riqueza con una fotocopiadora, imaginate que sería el otro día Javier Milei lo decía en broma, repartamos una fotocopiadora para cada uno, muchachos, y terminemos con el problema de la pobreza en Argentina, porque además ¿para qué nos vamos a quedar cortos? ¿Para qué vamos a emitir unos pocos pesos si podemos emitir... ¿Cómo es esto millonario? ¿Qué? Bueno, entonces, realmente ese es el primer dilema, pero no es solamente ese dilema en ese nivel, para abajo en el resto de las propuestas económicas que se vienen, también aparecen muchas contradicciones que probablemente en un debate uno de los temores de Alberto Fernández es que alguien lo apriete y le diga, bueno, definí. ¿Vas a emitir o vas a ajustar? Por ejemplo, ¿vas a emitir o vas a ajustar? ¿Cómo vas a resolver el problema del déficit fiscal el año que viene? Número uno. Número dos, ¿qué vas a hacer con el dólar? ¿Vas a continuar con esta medida que le hizo menudo favor el gobierno este al gobierno que viene de poner un cepo que por ahora es mayorista, pero que algunos dirigentes del propio espacio también fuertes, como Felipe Solá, que suena para ir a un cargo en la... La Cancillería, hablan de la Cancillería. Directamente, en el servicio exterior, están planteando que cómo le vamos a dar dólares a la gente para que amarroque y cómo le vamos a dar los dólares a los turistas que se nos van los dólares por el turismo. Entonces, están pensando evidentemente en una suerte de cepo, pero ya no mayorista, ya no en alguna suerte de cepo minorista para controlar un poco el tema del dólar. O va a ir por la línea de que también tengo otras versiones de gente como por ejemplo Nielsen que está trabajando en armar una arquitectura jurídica que blinde las inversiones que vienen del exterior al área energética. Porque de vuelta, si esa es la línea, también nos quedamos bastante más tranquilos que hay gente trabajando en un programa racional para atraer inversiones a la Argentina. Después veremos si le sale, no le sale, ojalá que sí. Pero quiero decir, el problema central que tiene el Frente para la Victoria o como se llame ahora en la nueva versión de cara a las próximas elecciones es que no puede definir un programa económico. Porque si define un programa económico pierde la mitad del electorado en cualquier escenario. Está bajo el paraguas del populismo y un poco la incertidumbre que tienen los mercados enorme es que ya se despejó una de las incertidumbres que había. Hoy, antes estaba de las PASO 50-50 quien ganaba. Hoy está 99-1. Hay una chance de un milagro, pero es un milagro, todo el mundo lo coincide. Pero no se despejó la incertidumbre finalmente quién va a ser el encargado de la economía. Vos lo decías presentando la columna. No puede ser ninguno de los dos por distintas razones. Uno va a ser probablemente gobernador y el otro tampoco nada que ver. Pero realmente esa es la idea. Melconian o Kicillof. Es lo que nos espera. Muchísimas gracias, Martín. Enseguidita nomás ya volvemos para la despedida. No se vayan.